¡Ay! ¡Muy bien! ¡Chico! ¡Ey! 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 ¡No, pero sí que se da con el Yelly! ¡No, ya pasará! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No, ya pasará! déjalo, para que vea que eso se habla ahora contigo así, muy bien así, que te busque a ver esa carita, a ver así, muy bien besito, besito a ver esa barriga a ver esa barrigota a ver esa barrigota no, suelta, no pasa nada suéltalo, a ver así, muy bien, muy bien así, muy bien mira acá no, suelta, no pasa nada no, suelta, no pasa nada